Música Muy buenas a todos, soy Miki y en el vídeo... ¡Lo siento! Vale Muy buenas a todos, soy Miki y es el que editaba la Charlyo ¡Yo soy Charlyo! Sí, y él es Charlyo Estamos, joder que me pierdo, estamos en un nuevo vídeo resumen semanal de Pokémon GO Esta semanita va a ser un poquito más light, no hay tantas cosas por explicar Pero ya os puedo decir que está confirmado la especie de festival día de la comunidad Que va a haber este diciembre, desde el día concretamente 30 de noviembre a las 10 de la noche Que bueno, realmente ahí empezarán a salir todos los Pokémon que ya nos han salido en todos los días de la comunidad Hasta el día 2, que es cuando acabará este evento Y tendremos un fin de semana de la comunidad como el que tuvimos con Eevee Pero esta vez será con todos los que han ido saliendo este último año Es decir, con Eevee, con Beldum, con Chikorita, con Charmander, con Bulbasaur, con Pikachu Con todos los que han salido hasta el momento, pues todos reunidos Para quien se los haya perdido algún día de la comunidad o para quien quiera más caramelos Porque seguramente, pues obviamente tendrán que salir en Shiny Aunque no sé qué nivel de Shiny vamos a tener Porque va a haber un montón de Pokémon, claro, son un huevo Todos los días de la comunidad Y entonces pues no sé cómo está el nivel de Shiny Cómo nos saldrán, ya lo veremos Durante ese fin de semana, veremos lo que puedo hacer yo Y veremos los que podemos llegar a conseguir Pero eso ya está, ya es oficial, ya lo tenemos O sea, era posible, ahora es seguro Eso es una de las cosas que os quería decir Y otra de las cosas de las que os quiero informar Que todavía no está muy, muy oficializado Es que, vamos, en teoría va a haber un evento de invierno Que es algo que se podía llegar a prever Porque si os fijáis, todos los días de la comunidad Han sido normalmente a mediados, finales del mes en el que tocaban Este en cambio, este día de la comunidad Este especial día de la comunidad, fin de semana de la comunidad Llega en inicio, en el primer, ya no solo en el primer fin de semana Sino en los primeros días del mes Con lo cual dejaba todo diciembre Pues un poco vacío de posibilidad de evento Pero parece ser que va a haber algo Y será algo así como un evento de invierno No sé qué Pokémon se aparecerán Sería muy guapo que pudiésemos evolucionar a Swinum A ese Pin of Wine Porque ya que es de hielo Pues hoy sería un Pokémon bastante guapo Para evolucionar en este evento de invierno Pero no sé lo que pasará Ni el Pokémon que será protagonista en este evento Pero está ahí al caer un evento de invierno Pero bueno, seguramente la información nos llegará Después de este fin de semana de la comunidad ¿Qué más? Os voy a explicar también cómo se abre Bueno, cómo conseguir la caja misteriosa Que nos llega al utilizar Pokémon Let's Go Con Pokémon Go Para poderlo utilizar en Pokémon Go Y tener a muchos Meltan Os voy a enseñar mi captura de Cresselia Y os voy a enseñar mi captura de Meltan Después de haber conseguido todas las misiones Así que me queda explicaros lo de la caja Y que veáis las capturas Vamos a ir al lío Bueno, como veis me he puesto un poquito más lejos Porque es que en la posición que estaba Me estaba doliendo muchísimo la espalda Y tengo por aquí apuntado Lo que tenéis que hacer Para conseguir la caja misteriosa Que es de color negro, es muy bonita En Pokémon Go Que solo la podéis conseguir Si tenéis Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Y si tenéis esos juegos Podéis conseguir esa caja De momento es la única manera De conseguir la caja en Pokémon Go Solo hay una manera de conseguir a Meltan En Pokémon Go Que es, o sea que Digamos Solo manera desde Pokémon Go No me explico muy bien O sea, para conseguir a Meltan Hay dos opciones Tener esa caja misteriosa O completar las misiones de campo Para la caja misteriosa Ahora necesitamos Obviamente El Let's Go De la otra manera Solo necesitaríamos completar las misiones De una manera necesitamos otro juego De la otra manera Desde Pokémon Go Podemos conseguir a Meltan Pero solo una vez En cambio con la caja Se puede conseguir muchas veces Y dado que necesita 400 caramelos para la evolución Los que tienen Los juegos de Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go BB Tienen mucho Mucho margen Para conseguir De sobra esa evolución Os voy a explicar Cómo se hace Qué tenéis que hacer Qué pasos Seguir para conseguirlo Lo primero Vincular la cuenta De Nintendo Switch Con Pokémon Go Vais a opciones Desde Nintendo Switch Os saldrá Vincular con una cuenta De Pokémon Go Desde Pokémon Go Vincular con Nintendo Switch Le dais que Que se encuentren Y se vincularán Y una vez vinculada Tenéis que ir A Ciudad Fucsia Desde Pokémon Let's Go Para ir a Ciudad Fucsia Tendréis que pasar Tres líderes de gimnasio Llegar a Pueblo Lavanda Pasar Pueblo Lavanda O sea Tenéis que hacer Bastante recorrido En el juego De Pokémon Let's Go Para poder llegar A la zona necesaria A Ciudad Fucsia Para poder Hacer el intercambio Si no No se puede hacer No podréis conseguir la caja Pero una vez Avancéis todo eso En el juego Llegáis a Ciudad Fucsia En Ciudad Fucsia Hay una zona Que es el Pokémon Go Park Que es donde estaba La zona Safari Y ahora es el Pokémon Go Park Os entráis al Pokémon Go Park Y os preguntarán ¿Qué queréis hacer? Le tenéis que dar A Transferir Pokémon Entonces A la hora de Transferir Pokémon Pues bueno Elegir un Pokémon de Pokémon Go Y le dais a Transferir Os dirá que una vez Intercambiado No lo podrás recuperar Bla 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 Todas esas cosas Que te dice siempre Entonces Lo aceptáis Os encontrará la cuenta Porque ya están vinculadas Si vais por orden Los pasos que he dicho Os encontrará Os transferiréis el Pokémon Y una vez aceptéis Pokémon Go De Pokémon Transferido Os dirá Tenemos un bonus De tal cual Algunas cosas de bonus Y os da La caja misteriosa Esta caja misteriosa Luego la podéis abrir Y abriéndola Es como una especie De incienso Que lo que hace Es atraer Solamente A Meltan Entre 8 10 11 Meltans Es lo máximo Que vais a conseguir Tenéis que llevar El zoom a tope Porque el incienso Ese va haciendo Una especie de espiral Alrededor de nuestro personaje Y los Meltans Salen ahí Son súper pequeñitos Y si no lleváis el zoom Podéis perder alguno Ahí despistados de la vida Entonces llevad siempre El zoom puesto Y así los pilláis Y ya que son 400 caramelos Los necesarios Para evolucionarlo Pues no olvidéis Tirarle vaya piña A todos Porque 400 caramelos Hostia Cuesta de llegar A conseguirlos Y de esta manera Habréis conseguido A Meltan Si no lo habíais Conseguido con las misiones Y si lo teníais Conseguido ya Pues a otros Meltan Para conseguir caramelos Ya sabéis También os diré Que la caja misteriosa Se puede abrir Una cada 7 días Una vez tengáis eso Pues os saldrá Un contador Un contador No Alberto No el de las bicis Os saldrá un contador De tiempo Con los días Que os faltan Hasta que podáis abrir Otra caja misteriosa Porque si no Claro Lógicamente Ya tienen un Digamos Un margen De ventaja Los jugadores De Pokémon Let's Go Para conseguir A Meltan Que es el La evolución De Meltan Pero claro Si encima Pudiesen abrir cajas Cada 2 segundos Pues sería una barbaridad Los tendrían todos ya Así que Tenemos unos Unos días Que Te tienes que esperar Por narices Para conseguir a este Pokémon Y esta Es la manera Esta es una pequeña guía Ya sé que esta guía Pues como no la estáis viendo Pues tenéis que conformaros Con que yo os lo explique Espero haberlo explicado De una manera Lo suficientemente clara Para que lo entendáis Ya sabéis Vincular cuenta Una vez vinculáis cuenta En Pokémon Let's Go Tenéis que llegar A Ciudad Fucsia Una vez en Ciudad Fucsia Entráis a Go Park Transferís Pokémon Desde Pokémon Go Y en Pokémon Go Os darán un bonus Con la caja misteriosa No tiene misterio Para vincular las cuentas Tenéis que ir a los ajustes Porque si no No lo vais a encontrar Y a partir de ahí Pues es solamente Pues disfrutar de la vida E ir consiguiendo Pokémon Nada más Por esta parte Bueno pues como veis Estamos A punto de capturar El último Anorith Que me falta Para conseguir La misión de Meltan Y lo vamos a hacer ¿No? Vamos a Asegurarnos De que no se escape Con esa valla dorada Y esa Ultra Ball Porque Ya lo habéis acabado Pero es que ha habido Dos Anorith Que me han hecho El ninja Con el humito Y no puedo permitirlo más Tengo que Capturar A este maldito Pokémon Perfecto Pues capturado está Mientras yo explicaba Las cosas Perfecto Y veis que he completado La misión Y justamente Pues es lo que Lo que decía Es la que me queda He mirado a ver si era bueno Porque Pero no lo es O sea que es un poco Basurilla Con lo cual Pues nada Ya me encargaré de él Más adelante Lo que voy a hacer ahora Es Cobrar la misión Así que lo vamos a dar Ya veis Es lo que me queda Y ahí pues me dará El polvo estelar Y encima aparecerá Un Pokémon Bastante polvo estelar Un trozo de estrellita Y Dice que necesito RA Pues me da igual Comienza el encuentro No sé por qué me dice Que necesito RA Si no sale Pero bueno Ahí tenemos a Meltan Que me ataca Le vamos a tirar Piña Porque no puedo Capturarlo No puedo capturar Más Meltan Por lo menos Por ahora Y vamos a salir De dudas De lo que pasa En la Pokédex Ahora cuando lo capturemos No sé si se registrará O no No nos va a poner Muchas preocupaciones Ya está capturado Y encima Pues es caramelitos Que no están nada mal Y registro En la Pokédex Interesante Míralo El 808 Y queda libre El 809 Por si podemos evolucionarlo Pero hay un vacío legal Ahí parece De De muchísimo Necesito caramelos Y ya sé Solo quería mirarlo Es ataque Defensa Guau Y encima Pues es un fascín Este es un 93 Puede ser No está Nada Pero que nada Mal este Meltan Genial Bueno Estamos aquí En el gimnasio Esperando para este Nuevo legendario Vais a ver Si lo capturo Claro Tendremos un registro Utilizamos el pase Y ahí estamos Esperando para atacar Ya Han pasado los segundos Y vamos al combate Es un Pokémon Muy Bueno O sea Es raro Realmente Chulo Se podría decir Que es bastante guapo Pero Por lo que he visto El Máximo El UV 100% Te tiene que salir De 1633 Con lo cual Para ser un 100% Tienes un Pokémon Muy Pero que muy flojo Este legendario Con lo cual Para atacar No es que lo vayamos A utilizar mucho Pero bueno Será un nuevo Registro en la Pokédex Y esperaremos A su A su antítesis ¿No? Al siguiente Pokémon Al que es la contra Que es el Pokémon Pesadilla Que es bastante guapo Más que este creo Por lo menos A mi me gusta más Estamos a punto De tirarlo Y cae ya Sus 30.000 de vida Se puede llegar a hacer Con 3 personas 2 si están mochetadas Pero con 3 personas Se puede llegar a hacer Este Pokémon Si utilizas solo Los Pokémon Que son fuertes Contra él Pero bueno Hemos ganado Subimos unas amistades Ahí Nos dan esas pociones Que no valen para mucho Los revivires Están bien El polvo estelar También está bien Y la experiencia Está muy bien Porque todavía Pues me falta mucho Para el 40 Además unas cuantas bolas ¿Cuántas van a ser? Pues 11 Veremos si podemos Capturarlo Con esas 11 Honor Ball Y sería un nuevo registro En la Pokédex Este en principio La idea sería Atacar No Tirar la Honor Ball Justo después del ataque Porque Sería en ese momento Justo cuando ataca Pues tirarlo Justo después Lo que pasa es que Hay a veces Algunos que atacan mucho Y otros Pues que se quedan Todo quietos Mirándote concentrados Y no hay manera De que ataquen Pero bueno Ahí sería el momento Perfecto Aunque podría haber sido Un tiro mucho mejor que ese Pero No nos lo voy a No me lo voy a tener En cuenta a mi mismo ¿No? Capturado Capturado está Genial Ya tenemos La captura de Cresselia Y vamos a tener El registro en la Pokédex Ahí lo veis Registrado en la Pokédex Número 488 Cresselia 1630 Es casi Casi Un 100% No está nada mal Que el primer registro De Cresselia Sea casi un 100% Creo que es un 98% O sea que no está nada mal Perfecto Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya Sido de utilidad Por toda la información Y que La hayáis disfrutado Si es así Pues Dejad un buen like Como siempre digo Es gratis De la misma manera Que es gratis Suscribirse al canal Para no perderse nada De lo que se va a ver por aquí Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo resumen semanal Que será la semana que viene Y espero traer buenas capturas En ese especial Día de la comunidad Nos vemos Mucha suerte a vosotros En vuestras capturas Y adiós